Dices que me quieres demasiado Y yo también lo pienso Lo que no comprendo es que estés sufriendo cuando a mí me tienes ya por completo Si yo he llegado a tu vida de una forma voluntaria y libre para que crezcamos los dos juntos ¿De qué vale decir que solamente eres feliz cuando estás a mi lado? ¿Es que todo el tiempo que pasas es un suplice? Joder, tío, estamos en el mundo para ser felices, ¿no? No tengo por qué dormir a la sexta contigo No tienes por qué estar conmigo viendo el fútbol si puedes estar con tus amigas La vida es mucho más sencilla y uno elige a la otra persona para crecer y aunar en felicidad Yo cuando hacía una trastada, mi madre me echó a decirle a mi madre Yo te quiero mucho, mamá Y ella me decía, pues no me quieres tanto, te quieras mejor Dices que me quieres demasiado Y que quererme así te va a matar Dices que me extrañas tanto y tanto E incluso hasta te cuesta respirar Dices que me extrañas noche y día Y que antes de mí nada existió Dices que mi ausencia es agonía Que solo ríes cuando somos dos No me queda tanto y quiéreme mejor Que así no aguantará mi corazón La vida no consiste en sufrir ¿Por quién te aman? Yo te elegí desde mi libertad Para crecer y aunar felicidad En cambio tú te empeñas en morir ¿Será que no estoy hecho para ti? Pobre del amor mal educado Es el que se empeña en amarrar Pobre del amor que te ha completado Que vive en la queja y no aprende a escuchar Pobre del amor que es carcelario Y el que derriba un beso en calidad Yo te entrego mi amor que es libertario Y no le tiene miedo a volar No me queda tanto y quiéreme mejor Que así no aguantará mi corazón La vida no consiste en sufrir ¿Por quién te aman? Yo te elegí desde mi libertad Para crecer y aunar felicidad En cambio tú te empeñas en morir ¿Será que no estoy hecho para ti? ¿Será que no estoy hecho para ti? ¿Será que no estoy hecho para ti? ¿Será que no estoy hecho para ti?